Un afortunado y un agradecido al grupo que tenemos y bueno, ahora a festejar con todos los compañeros. Nos propusimos volver a jugar la liga, a ganarla para poder volver a entrar a la Copa y dejar a Juventud lo más alto, como se merece. Momento de dedicaciones, Joaco. Y lo primero que se me viene a la cabeza es mi familia, mi abuela, mis hermanas, mis dos hermanas que siempre vienen a verme, mi padre, mi madre, a todos los hinchas de juventud. Uno de los campeones con este año protagonismo porque fuiste titular en muchos partidos y nada más vino a menos que en la final. Sí, la verdad que me tocó jugar los partidos más importantes como la semifinal con Pepe Yarol y ahora me tocó entrar en el partido de ida y ahora me tocó jugar la final 90 minutos y la verdad muy orgulloso. No hay mucho momento de análisis porque recién se acaban de ser campeona así que te voy a pedir que le dediques el título a alguien. Se lo dedico a mi familia que viene a todos los partidos, a un amigo que siempre me ayudó a entrenar, a dar un virario y también y a todo el grupo que siempre me apoyó en todos los partidos importantes y gracias al Pepe que me dio la confianza. Bueno, Nico, una costumbre cada diciembre tener esta charla. La verdad que muy contento, muy contento. La verdad que no tengo respiro. Esta final sabíamos que iba a ser una guerra y tal cual fue así. Pero bueno, los compañeros supieron sacar adelante el partido y nos costó, nos costó. Vamos a ser realistas. Pero bueno, se salió, se salió bien. Te voy a pedir que le dediques el título a alguien porque no hay mucho momento para análisis ahora. Primero que nada a mi pareja, María, que me acompaña siempre a todos los partidos, a toda la familia que siempre está ahí y que son hinchas muertes, juventud. Y a toda esta banda que no solo los que están adentro sino los que están afuera meten para adelante. La verdad que contentazo. Jugador, ahora ya metido de lleno de profe, pero bueno, ¿qué primeras sensaciones de este campeonato? Nada, un campeonato duro que hoy se notó que era re duro, una cancha difícil. Y bueno, el campeonato es así, hay que sufrir hasta el último momento, como se sufrió hoy, pero el equipo muy bien demostró personalidad y por algo viene ganando todos estos años. La importancia también de seguir jugando Copa del Club, que eso es muy importante porque corría en el riesgo si no salían campeones. Sí, 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 hoy. Ahora ya quedamos ahí de vuelta y bueno, muy contentos por el laburo del año muy largo, terminar esta época. Los jugadores están cansados también por la rutina diaria. Así que, pero hoy la verdad que mostraron con uno menos todavía ese segundo tiempo, así que muy contentos por eso. ¿Momento de dedicación, Lucha? Momento de dedicación a todo el plantel, a la gente de juventud, a todo lo que nos bancaron, a la familia. Y bueno, la verdad que a todo el mundo que estuvo atrás de nosotros. Gracias. 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 Gracias.